Oye, ¿qué hago? Tu bello, tu bello, tu bello Oye, ¿qué hago? Tu bello, tu bello Oye, ¿qué hago? Oye, ¿qué hago? Tu bello, tu bello, tu bello Tu bello, tu bello, tu bello Tu bello, tu bello Oye, ¿qué hago? Tu bello, tu bello, tu bello Oye, ¿qué hago? 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 Oye, ¿qué hago?